¿Qué es el problema del calentamiento global? Confiestan que esta empresa les da dinero por adelantado, la empresa FritoLay, subsidiaria del grupo Péxico. Ok, vamos a ir organizando eso porque la empresa FritoLay, la que produce las papitas. Todo este tipo de snacks que los llaman en los cines, de aperitivos que uno come en los cines, las rufles, las papitas, hace mucho tiempo. Y te tengo un tubazo que te traje hoy, tengo información vía telefónica, fuentes periodísticas, que McDonald's también está vinculado. Hace mucho tiempo que las papitas de McDonald's en Venezuela, se sabe que en muchas partes las fabrican de una especie de pasta que extraen precisamente de la malanga o okumo. Ok, ¿la malanga es el mismo okumo? La malanga o okumo pertenece a la familia de los tubérculos. Todo cultivo, todos los cultivos tuberculosos absorben, aquí está, okumo, malanga, está su nombre científico. Todo cultivo de este tipo, que es muy fibroso, absorbe demasiados nutrientes y tienen dos características. Uno, se dan a cielo abierto, es decir, tú tienes que despejar, en este caso deforestar, para poder sembrarlo. Necesita mucha luz. Necesita mucha luz y se da una vez al año. Como absorbe tantos nutrientes, si esa tierra no es atendida, ese espacio no es atendido, por supuesto que queda desertificado. Y lo grave de este problema es que ellos han asumido el corte, la quema, o sea, la tala y la quema de parcelas, siembran, y una vez que esa siembra ya han utilizado esa parcela, habilitan otra, bajo la práctica de quema y deforestación. En esta secuencia ya llevan más de 2.000 hectáreas afectadas en la Sierra de Perija. En la Sierra de Perija, vamos a decir que esta siembra de okumo, ¿desde hace cuánto tiempo de okumo o malanga, ¿desde hace cuánto tiempo está planificada o diseñada por la empresa que tú dices, Pépsico, que es la empresa filial de Fritoley? ¿Desde hace cuánto tiempo tenemos este problema? Mira, aquí ya venían haciendo denuncias Luz Biportillo, de Homo de Natura. Estamos hablando de 5 años, 10 años. 10 años, desde hace una década, aquí Luz Biportillo, Nicanos y Fuentes, Lenín Parra, el profesor Pietrangeli, Pietrangeli de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zulia, en el libro rojo de los ecosistemas de Venezuela del 2010, ya aparece reseñado esta problemática del cultivo ilegal de malanga y la deforestación en la Sierra de Perija. ¿Y él autoriza? ¿En qué municipio se está dando esto? Es en la frontera colombo-venezolana, exactamente. En la más arriba del diluvio. Del diluvio, ok. Sí, lo que pasa es que ellos se expanden porque recuerda que es ilegal y toman aquí, absorben dos o tres municipios incluso. ¿Y no hay, ellos no piden permiso para esa... No, es que ni siquiera el Estado estaba consciente de esto, porque tú sabes que por lo difícil de llegar a la región, a la zona, es muy emboscada, una zona de muy difícil acceso. ¿Es más fácil el acceso hacia Colombia que hacia esa misma zona? Realmente no hay carreteras, sino carreteras burreras, carreteras de camino español, que llaman. Y el acceso, fíjate que lo hacen, es desde Colombia. Ellos penetran por Colombia, pasan en el territorio venezolano, practican la quema, la deforestación, para luego empezar a sembrar este tipo de cultivo. ¿El Estado venezolano, el gobierno nacional, no ha estado consciente de esto en los últimos 8 o 9 años? Bueno, yo no creo que no haya estado consciente. Nosotros lo hemos señalado muchas veces, te repito, aparece en un manual, que es el libro rojo de los ecosistemas en Venezuela, que es de publicación de carácter internacional. Ha habido denuncias por múltiples ambientalistas, profesores e investigadores, como el profesor Pietrangeli, te repito. Aquí ya ha habido casos. En todo caso, lo que acaba de acontecer es que nosotros recogiendo esas denuncias y en el programa de recuperación de espacios naturales que la Fundación Azul Ambientalista comparte con la Autoridad Única Regional del Ambiente, Lenín Cardoso, se fue al sitio, se tomaron testimonios que ya están consignados en fiscalía, y se pudo apreciar la magnitud del problema. Esto ha venido desarrollándose a través de investigación, exploración y visita in situ para poder determinar a ciencia cierta la magnitud del problema. Aunque esta denuncia la venimos haciendo desde hace más de una década, ya en el 2009 se venía por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zulia. El profesor Pietrangeli ya venía haciendo, hizo un estudio muy riguroso de la afectación y desertificación de este territorio en la Sierra de Perijá producto del cultivo ilegal de Malanga. Posteriormente, en el año 2010, el libro rojo de los ecosistemas de Venezuela ya hace la denuncia de esta misma problemática, sin que hasta la fecha el Estado venezolano haya asumido algún tipo de posición. Así es. Vamos a colocar al director que nos muestre el esquema de la Sierra de Perijá, el mapa de toda situación. Gustavo, si podemos venir para acá para que tú nos expliques. Entonces, estamos aquí, este es el marco de la Sierra de Perijá, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos en qué zona ha comenzado la situación? La afectación, tú la puedes ver en este mismo mapa, donde tú ves el área en rojo. Toda esta zona, esto se puede rayar. Sí. Toda esta zona, entre Colombia y Venezuela, se ha visto severamente afectada, al igual que esta. Estas son las dos regiones que están más afectadas en la actualidad y que ya están atentando contra las altas y bajas que surten embalses como el diluvio y nuestras propias represas. Nuestros propios recursos hídricos ya se están bien afectados por la sedimentación, de sedimentación y la desertificación ocurrida en esta región. Ahora, si la deforestación que se está haciendo allí o la siembra de malanga o de ocumo en estas dos zonas, ¿verdad? Es en la zona, pregunto, ¿en el pie de monte de la sierra o en la parte de arriba? Es en la parte de arriba. Ah, porque si es en la parte de arriba, como tú le dices, es más fácil, aunque está en territorio venezolano, sacar el producto hacia Colombia. No, pero incluso lo sacan hacia Venezuela. Hemos tenido información que lo llevan hasta Valencia, donde está una de las matrices de las fábricas de esta empresa. ¿Esto es reguardado por el ejército venezolano y por la Guardia Nacional? Debería estar reguardado, pero nosotros que hemos estado allí, tenemos muy poca presencia militar, porque acuérdate que en los operativos, por la extracción de gasolina, la extracción de alimento, quizás nuestros efectivos están más apostados en las zonas más comerciales, más vistas. Este tipo de zonas muy inóspitas no están siendo atendidas realmente. Hay que sensibilizar. El transporte allí es por... En la casa de burro. Casi de burro. Llegar a la cabecera, llegas en jeep, y de ahí tienes que caminar o ir en burro. De hecho, ellos extraen con burreros. Los burreros son los que bajan el producto. ¿Son personas de la zona? ¿Son colombianos? Muchos colombianos. Muchos colombianos. Muy pocos ves, y es algo que quiero decirle al público, muy pocos ves a las etnias, a nuestros hermanos guayú, aborígenes en general, los ves participando de ellos. Bueno, por su proceso cultural, que no deforestar la sierra. Muy pocos, muy pocos los ves. Además, la malanga no es un cultivo endémico, no es un cultivo ancestral, ni es un cultivo que ellos practicaban. Correcto. Esto es un cultivo introducido, una especie invasora, se podría catalogar, que como hemos dicho, es muy abrasiva, porque requiere, absorbe muchos nutrientes. Todo tubérculo almidonoso absorbe muchos nutrientes. ¿Ha habido alguna aclaratoria de parte de la gente de Fritoley, o de la PECSI, en general, sobre esto? ¿Ellos se hacen responsables de que son los que compran el producto o no? O ellos dirán, porque yo sí, de repente, si soy Fritoley o soy PECSI, yo diré, es que yo no soy el que está haciendo el producto. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo aprovecho la oportunidad de hacer un llamado de atención ambiental a la empresa Fritoley. Nosotros no tenemos ningún problema con las empresas, de hecho manejamos un programa de coempresas, que es para ayudar precisamente en el tema ambiental a toda la empresa privada, pero no han fijado posición al respecto. ¿No han dicho que sí ni no? Hasta la fecha ni nos han llamado, ni hemos visto una carta pública, la opinión pública venezolana e internacional, con respecto a este problema, que no se suscita nada más en la Sierra Perijate, un problema nacional, en el estado Monaga, en el estado del Tamacuro, y tenemos información que en el estado Bolívar también se está practicando la siembra de malanga ilegal auspiciada por esta empresa. A ver, ¿tenemos otro mapa ya más cercano, director? Sí, hay un mapa que muestra. Vamos a colocar el mapa. Exactamente. Este mapa muestra, este es el lado venezolano, este es este territorio que usted ve aquí, Colombia, solo que está invertido el mapa. Este es Colombia. Ajá, y este es Venezuela. Y este es Venezuela. La afectación de la zona, aquí estamos en el área. Esta es la afectación de la zona. La que está más afectada. Y aquí 2.000 hectáreas. Aquí estamos hablando de 2.000 hectáreas. 2.000 hectáreas. Y hay casi 1.000 hectáreas, más un poquito más abajo. Más hacia abajo. Más hacia abajo, que es hacia donde afecta la parte de las represas del diluvio. Ok. Este es el río Lajas. El río Lajas, que las cuencas del río Lajas se están viendo muy afectadas. Las cuencas vienen de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y es la principal cuenca que se une con otras más pequeñas, que son cuencas hidrográficas, que alimentan al diluvio del palmar, por ejemplo. Ok. Y ya se están viendo muy afectadas por la sedimentación. ¿Qué es esto? Este es el lado venezolano visto de un helicóptero. Ok. Esta foto nos la dio un guardia nacional. Este es el ejemplo de cómo queda la tierra desertificada cuando retiran la malanga y no vuelven a la tierra. O sea, esto es arena, no sé. Por ahí adelante tenemos una foto donde sale el río Lajas. Vamos a buscar la foto arriba, por favor. Sí, que trae dos textos y te das cuenta cómo queda la tierra delusionada una vez que retiran el cultivo, que es una vez al año. Sí, pero es terrible aquí, ¿no? Terrible. ¿Y por qué no se puede...? Una tierra desertificada por lo distante, yo creo que son tierras casi irrecuperables. Irrecuperables. En las Naciones Unidas ya ha decretado que más del 30% del territorio mundial ha sido desertificado por malas prácticas agroecológicas como esta. ¿A qué hay malas prácticas? Por supuesto, aquí hay muchísimas malas prácticas porque esa es una tierra que no está siendo atendida. Tú has hablado con los braceros, con los colombianos que están haciendo eso. ¿Quién les paga a ellos? ¿Qué les trabaja a ellos? Eso ya está en Fiscalía, que formalmente llega una persona identificada con un logotipo de Plexicola y Frito Light y a uno en especial le aportó 20.000 bolívares para que iniciara la cosecha. Hace un año y él le entrega la cosecha posteriormente a esta persona que lo va a retirar. Lo sacan por Colombia y tenemos información que llega hasta Valencia. También lo sacan por territorio venezolano. Hasta la misma fábrica de manera que yo creo que la empresa Frito Light y la empresa Plexico tiene que asumir su responsabilidad y decir, pues públicamente Y si no tienen que ver, no tienen que ver. No tienen que ver, no tienen que ver. Vamos a mostrar el río que creo que ya está la gráfica del río. Ahí traemos una gráfica donde se puede... Esto mira los niveles de deforestación. Ellos primeros talan y queman, lo cual... Claro, tiene que talar para que pueda entrar en la... El sol, el sol. Mira como... Este es el río, el río Laja. Mira como todo. Seco totalmente. Uno de los más grandes de la zona ha disminuido a consecuencia de los cultivos del tubérculo. La represa del diluvio ubicada a pie de la sierra en el municipio de Suerrique Lozada y que surte todo a Maracaibo depende de las cuencas altas y bajas de la sierra de Perijá. Mira como quedan de afectadas. O sea, éramos muchis pero la huela. Tenemos problemas de sequía, no llueve y los ríos... No estamos hablando porque los hemos oracionado. Mira como está esa cuenca totalmente seca. Que yo fui... Cuando yo empecé en todo esto de la mentalidad, yo fui hace como 15 años con la universidad. Con Pertu, me acuerdo que Alberto Pertu, que tú lo conoces, me llevó a este sitio. Y esto era un río grande. Mira como está de reseco. Producto de que arriba con la deforestación y la quema, la sedimentación ha tapado las cuencas y el afluido de estos ríos. Ahora, Gustavo, fíjate. Esto es un problema que involucra a todos, ¿no? Fíjate por dónde va la cosa. Yo no te voy a decir que esto sea un gravísimo problema que no lo conozco para el tema de la sequía en nuestra región. Pero todas estas cosas, lo que nos tiene que hacer es un llamamiento a un Estado que no puede estar de espalda a este tipo de denuncias y a este tipo de cosas. Yo lo hemos hablado muchas veces, Tony, en este programa. Hay un nivel de subestimación en materia ambiental. Aquí muchos funcionarios públicos que asumen la responsabilidad de desabalguardar nuestro patrimonio ecológico y nuestro patrimonio en general no tiene la clara conciencia. Entonces, asumen programas caprichosos. No son consensos de la mano de los especialistas. El ambientalismo hoy en día no se puede seguir viendo como tú lo decías antes hace tiempo que nos ven como unos comeflores. No, nosotros somos hombres de ciencia y tú lo sabes. Tenemos todo un cuerpo de asesores, somos investigadores y somos personas apasionadas que creemos en la lucha que estamos llevando adelante y que yo creo que llegó el momento y ya se está haciendo la demostración de que estas son políticas de Estado. Esto tiene que ser porque son magnas, son políticas muy grandes. Nosotros los ambientalistas no tenemos la capacidad de ir a salvaguardar la zona. Es la Guardia Nacional, el Ejército Venezolano quien tiene que asumir la toma de esta zona al menos por estos momentos hacer una intervención y podríamos ir los ambientalistas, ¿por qué no? Hacer esa gran marcha hasta allá, estoy seguro que más de uno nos va a acompañar para hacer presencia en nuestro territorio y acabar con esto porque esto está abonando en un problema global que es el problema del calentamiento global, valga la redundancia, que ya bastante crítico ha sido con la entrada del fenómeno El Niño. Ya ha habido una serie de, mira, los fenómenos meteorológicos extremos que se están presentando en la Tierra ya demuestran claramente que la actividad humana desmedida ha erosionado el planeta de tal manera que el sistema de enfriamiento de la Tierra, Tony, el radiador de la Tierra hace una década quedó dañado. El cártico se derritió un 70%, se están incrementando el nivel de los océanos. Hay un vaporón en toda la Tierra porque la temperatura subió entre 2 y 4 grados. En el caso de la región suliana, por supuesto que este tipo de prácticas antiecológicas, estos ecocidios, afectan, tienen un nivel de afectación porque se integran a todo el sistema de calentamiento global dejando la región totalmente desertificada. ¿El Ministro del Ambiente está consciente de esto? Sí, totalmente. De hecho, ya el Ministro emitió una legislación, ya emitió un decreto de regulación y prohibición del cultivo de la malanga en todo el territorio de la Sierra de Perijá. Fue la primera acción que tomó el Ministro. ¿Y eso le corresponde vigilar a quién? Bueno, deberían ser los organismos de Estado, en este caso el Ejército y la Guardia Nacional. Nosotros estamos juntamente tratando de hacer operativos conjuntos para hacer presencia en la zona, llevar a la ciudadanía a la zona, a los grupos ambientales conjuntamente con la Guardia Nacional. ¿Ustedes fueron? ¿Saben dónde está? Sí, pero ahora ir... El camino como que está más fácil de recorrer porque ustedes saben dónde es, cómo es, lo que está... Claro, por supuesto. Y precisamente alertar a estos cultivadores de que va a haber patrullaje del Ejército. Estamos recogiendo firmas tu firma, dile no a Fritolay para el problema de la deforestación y desertificación en la Sierra de Perijá. Tú introduces allí un enlace en la página www.azulambientalistas.org y allí vas a poder consignar tu firma. Es una firma bien sencilla que le vamos a presentar a los organismos competentes, al Consejo Legislativo del Estado de Zulia, a la Asamblea Nacional y a la misma empresa Fritolay que los ciudadanos organizados repudian este tipo de prácticas nocivas y que le estamos diciendo no a la deforestación en la Sierra de Perijá. Con una simple firma puedes colaborar. Gracias.